Y Y Y Y Y Y Y si al fin ahora no te ha desconfigurado el mando que te apuestas que no que no que no ahora me tiene que ir por dios juego con el teclado ahhh alala matame tío ese que le pasa ese es el lesionado yo creo es el pata chula mira tío todos son retrasaditos mira el del centro a la derecha estoy viendo coloridas ahora mismo a ver a ver a ver a ver a ver no no va el mando bien pues juego con el teclado mira que le ven por culo casi te lo digo juego con el teclado espera 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 oh si si me va si me va vale lo que no te va yo creo es el boton start a ver dale tu pon todo el partido fuera ves vamos a ver porque pasan estas cosas te lo dije que esto esta hecho mierda vamos a ver no quiero jugar así si yes no le des otra vez a friendly porque no la va a guiar yo creo no es que hay que darle con el boton claro yo lo esta dando con el start a ver alguien me voy a me voy a pedir al camarón va a cameroon no tío esos son mejores que al bacete espérate canadá se que es peor vamos tío canadá venga wow canadá pero y porque no me no pero así no es mierda es que por porque no me deja nooo seamos unos parados vamos a ver como puedo hacer para es que no me deja cambiar otro equipo tío yo que se a ver espera prueba otro boton roba el C ah vale vale yo quiero el albacete yo me voy a pillar al no se tío a al Gijón venga albacete y tu al albacete claro hombre yo tengo ya Cristiano Ronaldo al albacete ahi esta ahi esta el albacete joder puta mierda tío jajaja vale vamo niño vamo niño que tengo un driblin que es esto que se que se que lo que tu quieras que en serio espero que me vaya bien eh me estoy empiezo a asustar este esta un poco trambuérico que sacas yo no lo sacas tu eh jajajajajajajajajajajajaja jode puta pero cojela Yo cada vez que juego a este juego Se me olvidan los controles Vale, yo soy los de la Estrella Roja, ¿no? Puta mierda Joder, ¿cómo juega jugar con el... Buena Un pelotazo a las de ese hombre Le saca un ojo, tú ¿Querés sacar ya? Madre mía, qué desecho social ¿Pero cómo se hacían las faltas esas setadas? Yo las hago a la A Vale, a la A Y para pasar era... A la A también ¡Ojo! ¡Qué presión tiene aquí el Albacete! ¡Oh! ¡Pero es para el otro campo, hijo! ¡Bien hecho, Cristiano! Ni idea A la A, supongo también A la A es... Es para hacerlo todo ¡Oh, sí! Y paró el portero del Albacete Ya empezamos como el anterior partido Tú cascándome Me tenía que haber puesto los controles en el stick, tío Que con esto es imposible jugar Con la cruceta del X-Bot ¡Ah! Ahí va Espartaco Vamos a ver Así nos aclaramos A ver si nos aclaramos ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Hijo de paladón que se ha hecho aquí espartaco, tío Vale, para tirar es el... El febal ¡Ah! Tío, en serio Estos que son retrasados, tío Este Albacete Era mejor el del otro, ¿eh? ¡Oh! ¡Cómo juegan al toque! ¡Cómo juegan al toque! ¡No! ¡Bravo! Se ha lesionado a mi jugador estrella ¡Ole! ¡Ole! Mierda A ver, hijo mío Que tienes que pasar pa'lante, cojones Ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Espartaco! ¡Uy! Se huele el gol del Albacete ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Que viene! Vale A ver, a ver Joder ¿Por qué le ha dado un cabezazo, tío? Este partido, vamos Dios Me está encantando Es buenísimo, tío ¡Ole! Es un partido de toque ¡Oh! ¡Bueno, bueno lo que hace el Albacete, niño! ¡Lo que se atreva a hacer! ¡El balón pa' mí! Albacete, torredolones Tío, ¿por qué no estará el torredolones? El torredolones ¡Oh! En el FIFA 2000 me parece que tenía creador de equipos No lo podemos hacer Pero el 2000 de... El EPC El EPC Joder, tío ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! Se ha sido humano, tío Tío, pero ¿cómo se cambia aquí de putos jugadores? Salad, pero cambia cuando quiere, tío Mira, ¿lo ves? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Joder Lo que pasa aquí Madre mía Ese es Cristiano Ronaldo De Albacete, en mi caso Mira, mira, mira Saque OP, ¿eh? ¡Oh! Casi te lo cuedo, ¿eh? No, no, casi Aquí no se sabe cuándo es gol de córner, ¿sabes? Ya lo veo Ya lo veo Parezco Portugal, tío Soy la selección portuguesa Yo a la A Vamos a la A Que sería la B Sí, pero yo a la A Y en vez de pasar la manda para arriba La B del este De la Mega Drive Ah, amigo, vale Ya sé cuál es para pasar ¡MATADLES! ¡MATADLES! ¡Odor! ¡Odor! ¿Ves, tío? ¿Pero qué has hecho chilenas? ¿Qué coño le dan de comer a ese hombre, tío? Vale ¡Viva el retraso! Eh, que aquí sí hay faltas, ¿eh? No, no, no Se ha acabado el partido No te emociones Que no las hay ¿Y ahora qué mierda de... De... De partido va a ser esto, tío? Ya ves, esto va a ser sin goles y sin nada Vamos a penaltir, fijo Sí Con lo bueno que fue el anterior Oye, pues las faltas son peores en este juego, ¿eh? Molan más en el otro Sí, la verdad es que sí Eran más increíbles Mira, mira, mira ¡Que va, chilena! ¡Que va, chilena! ¡Dios! ¿Pero qué pasa aquí? A por de una vez nos fusionamos en el anterior partido Eso sí que fue bueno, la fusión ¡Ah! ¡Que me ha hecho un EGINCE! ¡Pero ocurre! ¡Pero se va a dio la Mega Drive, eh! ¡Javi! ¿Por qué no la pasa, tío? ¡Tráeme el porta a ti! Es que no la pasa a los jugadores ¡Joder, tío! ¿Ves como en este juego marcaron un portero de cerca es imposible? ¡Matadles! ¡Deben morir! ¡Jah! Este FIFA no me gusta, ¿eh? Me gustaba más el anterior ¡Ah! ¡Qué asco de porteros! ¿Pero dónde coño las entrenan? ¡Jajaja! 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 ¡Son los... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Los entrenan dónde? A los de Juego de Tronos, tú A los... ¡Jajaja! A los Inmaculados ¿Qué haces? ¿Qué haces sacándola ahí? Si no llegas ¿Ves como no llegas? ¡Jajaja! ¡Yo qué sé, tío! ¡Jajaja! 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 ¡Estaba mi jugador en plan de... ¡Ae! ¡Ae! ¡Jajaja! 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 Oye, el público está mejor hecho que el de la Play 1, ¿eh? No sé... Que el de la 360 está mejor hecho ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tío, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los jugadores de este equipo? Se pegan... ¡Hostias ellos solos con el balón! ¡Ugh! ¡Arbitro! 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 ¡Tráame portátil! Pero qué mierda es esta, tío Yo qué sé, tío Esto está más jugado Mira, tío, pero si ahora no lo estoy manejando yo Esto... Este FIFA no... Me gusta más el 95, tío Hay que grabar en el 95, esa es la clave Es que, tío, no van a poner el balón ¡Son retrasados, tío! Joder, al fin lo habéis matado, coño Moraban malas hostias en el otro porque eran más, tío, no sé Es que sona... Sonaban a hostias de base Spencer, ¿sabes? ¡Madre gol! Sí, venga ya, pero si atravesa el portero ¡Pero qué haces retrasado! ¡Pero qué haces retrasado! ¡Solo tenías que controlarle y seguir pa'lante! ¡No darla! ¿Por qué eres tan retrasado? ¡Pero tío, a mí es que no me cambia a los jugadores! ¡Pero qué hacen así! ¡No puedes tirar a la portería! ¿Por qué coño sois tan mancos? Bueno, chavales, disculpad este partido de la once Es como un partido del Atlético de Madrid y Torredolones Bueno, mejor dicho, uno como de Barcelona, perdonad Que no sé por qué me ha venido el Atlético de Madrid Supongo que es porque mañana en la final Estoy nerviosa, jaja No, no mañana, es pasado El sábado Vaya, porque esto se va a subir mañana Pero está grabado en jueves ¡Mátenles! No, no puedes No, en serio, pero es como un partido del Barça, ¿ves? Es como un partido de la once, tío Mira, este jugador es como Neymar, ¿sabes? Porque haga lo que haga, la va a perder ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué quieres que te persiona a todos? Puta panda de malos, tío Puta panda de malos Tío, que el balón, tío, es antimagnético Hazme caso No, tío, que esto está mal, tío, este juego O está mal el juego, o es que hace conflicto con el murador o algo Sí, conflicto con los jugadores, no te jodes O es que el juego está... ¿Ves, tío? Es que no me cambia, no me cambia, tío El otro que jugamos, ¿cuál fue? El 95 Sí Venga, tío Venga, tío ¿Penaltis? No, ahora es prórroga, me parece Este puede ser el peor gameplay de mi canal, sin duda Y diría que es el mejor Que no, que es prórroga Eh... Pero, ¿por qué no me cambia de jugador, tío? Ah... T... TITOTA TI ¡Pero quieren matarle! Matar... Matar... Matarle, joder T... Vaya centro Pero tío si se me ha pasado a ese Mira 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 que falso tío Pero lo peor es que sigues sacando tu Que eso seria fuera para mi Es lo peor, este juego es una puta mierda Y lo mejor Y lo mejor es como animan los otros Ahí en plan de Joder A mi es que no me cambia los jugadores tío Que si que si que a los penaltis Que esto esta si Esto esta siendo un poco Trambólico medio Espérate que queda la segunda parte Que si que si que a los penaltis Que no nos marcamos un gol ni de coña Que esto dura 2 minutos Espérate que nos marcamos alguno de los penaltis Lo mismo luego no sabemos ni tirarlos Tiroñarder Tiroñarder Quita quita Ay mierda Que partido mas aburrido tío Tiroñarder El otro que jugamos es el 95 Como os dicho no? Si A por si nada lo ponemos otra vez el 95 Este lleva el 8 así que este es caca El tiro siniestra El tiro siniestra Madre no cambia esto de jugador ni de coña Ay me ha cambiado Me ha cambiado Que me marcan Que me marcan Casi casi El portero del Albacete esta OP tío En este juego se que es imposible marcar En el otro era chungo pero en este ya Uy He dicho que Imposible Corran Corran Contraataque 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 Tiro venga ya pero si le tiro a reventar Ni un puto portero puede parar eso Ehh que es el portero del Torre de Dolones tío Ehh que es el portero del Torre de Dolones tío GOOOOOOOL 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 Se me acaba el partido GOOOOOOOL 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 Me ha marcado Morientes tío GOOOOOOOL Morientes jugador de Albacete OP Siiiiiiii Pues Aquí ya se acaba el partido Joder En el ultimo momento Eso es como se ganan los partidos de Tercera regional en mi caso Jajajajajajajajajaja Este ha sido el Gameplay Yarder de hoy. Un saludo y hasta luego. Adiós. Adiós.